Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En distintos operativos capturan a dos hombres acusados de homicidio y homicidio culposo. Agentes de la Policía Nacional Civil cuando realizaban un operativo de identificación de personas en la aldea El Zapote, en el municipio de San Pedro Pinula. Ahí realizaron la detención del señor Eli Solares Jiménez, de 38 años. Según el informe policial, esta persona era requerida por la justicia desde el 23 de noviembre del 2017. La orden de captura fue girada por el juzgado duodécimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, sindicándolo del delito de homicidio culposo. Asimismo, en el municipio de San Pedro Pinula, ahí realizaron la detención del señor Fidel Jiménez Cruz, de 34 años. Esto al tener vigente una orden de captura girada en su contra. Esta persona era requerida desde el 26 de octubre del año 2016. Dicha orden fue girada por el juzgado C, primero pluripersonal de ejecución penal de Guatemala, sindicándolo del delito de homicidio. Luego de realizar la detención de las personas antes mencionadas, estas fueron puestas a disposición de los tribunales que las requieren para que puedan solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net